Dicen que el café es el complemento clave para enamorarse. Eso le pasó a Michael Barriga y Wendy Valverde, una pareja apasionada por esta bebida aromática que viene construyendo un sueño. Me da mucha felicidad que tal vez ese sueño que en un momento lo tuvimos, ahora se haga realidad y que les guste a los clientes, ¿no? Con su cafetería Clamore y su escuela peruana del café. Una buena taza de café nos permite viajar a un instante, a un lugar más hermoso, no sé, tu niñez, no sé, un día en la playa. El café nos ayuda a poder compartir un buen momento, ¿no? Con alguien, una buena conversación. Si estoy en mi casa, en la tarde estamos viendo algo, conversando un cafecito y nos hacemos un cafecito y conversamos. Este es más dulce, ¿no? Huele rico. Las notas de sabor y aromas del café cambiaron la vida de esta pareja. Michael Barriga dejó Arequipa cuando tenía 25 años, en busca de nuevas oportunidades laborales. Vi una oportunidad de emprendimiento, una oportunidad de negocio en la parte educativa. Yo ya tenía experiencia dando clases y creo que dominaba el tema. Eso ha sido en el año 2008. Bueno, yo trabajé en un instituto muy reconocido allá en Arequipa y vine a Lima a buscar nuevas oportunidades. En una feria gastronómica en Lima conoció a Wendy Valverde, quien se convirtió en su esposa unos años más tarde. La vi por primera vez que ella trabajaba para un restaurante que ofrecía comida en la selva. Este era un evento gastronómico, ¿no? Entonces yo la vi y me quedé enamorada en ese instante. Es un hombre muy seguro, ¿no? Tanto así que cuando lo conocimos, él me dijo, me gustaría salir contigo. Y yo, ok. Wendy nació en San Martín y llegó a Lima con muchas ilusiones, cuando era una adolescente. Yo soy una de las personas que me gusta, siempre busco qué hacer. Entonces desde que tengo gusto o razón, no es por ser exagerada, pero desde los 8 años me mandaban a vender cosas y yo dije, yo llego acá y yo sé que aquí puedo salir adelante. Son el dúo perfecto. Wendy tiene vocación de servicio y Michael siempre fue un docente apasionado. Por eso, en el año 2015 abrieron la Escuela Peruana del Café. Fue muy difícil al inicio, pero con una clara convicción de querer hacer las cosas bien, de dar un servicio de calidad, de enseñar eso que se necesitaba en ese momento. Hoy decenas de alumnos aprenden los diversos métodos para preparar café con las clases de Michael. ¿Ese café solamente serviría para expreso o también para algún otro método de pasado de café? Claro. Hoy día, por ejemplo, vamos a preparar un B60. Vamos a prepararlo con este café que es para expreso. ¿Qué encuentras en este café? Este café tiene notas más achocolatadas, tiene un cuerpo, un mayor cuerpo y es más intenso. Me pareció la mejor opción aquí porque sentía que era más completo. La experiencia que te llevas hasta ahora, ¿cuál es? Es muy buena, realmente muy buena. Siento que es muy completa. He aprendido bastante por diferenciar el tema del café. O sea, ya estaba un todo confundida pensando que el café era muy diferente. El tiempo transcurrió y las necesidades para la escuela del café se hicieron mayores. A esto se sumó los conflictos personales de la pareja. Estaba muy, digamos, pasando un momento difícil. Ella le hace un ruego al Señor, a Dios, clama, que es justamente eso. De ahí viene el nombre. Entonces, en el 2020 nació Clamore, un espacio que brinda gratas experiencias con el café peruano. Vamos a iniciar el día de hoy con un método Chemex. Es un método filtrado. Lo mejor de todo es para las personas que les gusta un café mucho más ligero, no tan intenso. Lo que nos permite es de que sean notas un poco más dulces, más delicadas, ¿no? Más elegantes, por decirlo así. Bueno, ya tenemos un indicador. Ya no hay más que extraer. Ya nosotros podemos ya retirar. Cuando empiece a botear, ¿no? Sí. O sea, no debemos dejar que se termine por total, ¿no? Tiene razón. O sea, tiene sabor. Tiene notas dulces. Así es. Muy bien. Y aparte que huele demasiado rico. Ya tenemos aquí la molienda ya preparada. Lo que vamos a hacer ahora es esperar que suba todo el agua de la primera cámara hacia la siguiente cámara. Cuando ya lo tenemos listo, ya vamos a vertir. Este es uno de los métodos más vendidos, al menos aquí en la cafetería, ¿no? Bastante llamativo, bastante... muy notorio. Yo siempre digo, mesa que lo pide, la siguiente también lo va a pedir. Tiene notas florales. Muy bien, excelente. Buenísimo. Muy bien. Así como el café se puede disfrutar en una taza caliente, también hay otras alternativas frías en clamore. Un espresso martini. Tenemos licor de café, un licor, bueno, uno de los licores de café más clásicos que hay en la industria de la coctelería. Y vamos a agregarle un espresso, ¿no? Recién extraído. Y este es un espresso martini, ¿no? A ver, vamos a probarlo. ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? Es un olor bastante fuerte y también fuerte en café. Este es un orange coffee. Muy bien, entonces vamos a colocar zumo de naranja natural. Acá va a haber como un choque, digamos, de sabores, de café. Exacto. Pero le va a quedar muy bien, ¿no? Y la naranja. Exacto. Probemos. Está buenísimo. No es que predomine más el café que la naranja, sino que los dos hacen un nuevo sabor, creo yo. La excelencia en su servicio es el nivel que intenta alcanzar esta cafetería. Y para ello, eligen bien al equipo y qué mejor que los alumnos de la Escuela del Café. La More nace justamente con la necesidad de que nosotros poder poner en práctica todo lo que sabíamos del café y que nuestros futuros clientes conozcan un poco de nuestro trabajo y nuestros alumnos también tengan la oportunidad de tener un lugar donde ellos puedan desarrollarse. Que les dé todas las facilidades. Yo he empezado desde que ya cumplí los ocho años a trabajar de mesero. Y bueno, fui rutando de algunos restaurantes y justo me topé con una cafetería. Y ahí fue donde le cogí el gusto al café realmente. Llevo trabajando ya casi dos años, y el próximo mes cumplo dos años. La verdad, ha sido un muy buen tiempo, he aprendido bastante. También he sido, bueno, aparte de la escuela, como Saras también tiene la escuela, soy regresado también de ahí. Ya lo sabe, si usted es amante del café, no dude en darse una vuelta por Clamore, que la experiencia será exquisita para su paladar. Le traigo la taza de café, yo soy muy detallista, o sea, soy la que te saluda, la que te ponen la taza y agarra y me dice, me busca la mirada y conecto con el señor y me dice, me dijo, ni siquiera en mi casa me tienen tan bien como tú. Yo no sabía si sentirme halagada o triste porque me quedé impactada. No sabía si sentirme halagada o triste porque me quedé impactada.